Con el 360 Dense Party, la nueva atracción mecánica y única en Latinoamérica del Riverview Park, se dio inicio a la nueva temporada de este divertido y mágico lugar, donde caleños y visitantes vivirán una experiencia cargada de adrenalina. Este año estamos estrenando una atracción mecánica nueva. Le hemos pedido a un fabricante italiano que haga un desarrollo especial para nosotros, único en Latinoamérica y es la máquina Dance 360 Dance Party. Esta entidad también se vincula a la construcción de una mejor sociedad a través de su programa Edu Recreativo Gincana del Saber, espacio que impulsa el aprendizaje a través de la diversión. Este programa tiene dos componentes, un componente lúdico-pedagógico que se llama Gincana del Saber, que se desarrolla a través de una actividad dirigida por personal de recreación y tenemos elementos tanto académicos como humanísticos. Y la otra parte de la jornada es una jornada de disfrute de las atracciones mecánicas en las categorías de atracciones extremas, atracciones familiares y atracciones infantiles. Una parada obligada para que las personas disfruten y compartan en familia en lo que resta del año, ubicada sobre la calle Quinta, una de las vías más emblemáticas de la capital de la salsa. Gracias a Web Noticias y a todos los televidentes por escuchar esta nota y nuestra invitación es muy cordial. Vengan a Riverview Park, calle Quinta, diagonal al Centro Comercial Cosmocentro. Abrimos todos los días, de lunes a domingo a partir de las 4 de la tarde. Atracciones mecánicas que hacen de este espacio un plan cargado de adrenalina para divertirse y compartir con familia y amigos. Gracias por ver el video.